La Subsecretaría de Gestión Institucional es la encargada de coordinar los componentes tecnológico, administrativo, financiero, contractual y de talento humano en la Secretaría de Gobierno. Hemos implementado la Estrategia de Bienestar Gobierno Habla, con más de 80 actividades con todos nuestros funcionarios. La Estrategia de Café BIT ha sido muy importante, por ser una conversación abierta del Secretario de Gobierno con los funcionarios de cada dependencia. Pero no solo garantizamos que nuestros funcionarios estén bien, sino también que la ciudadanía se sienta cercana y tenga una atención oportuna por parte de la Administración Distrital. Como Subsecretaría de Gestión Institucional, soy su defensora del ciudadano. Soy la encargada de velar por sus derechos e intereses para que la Administración preste los servicios con la mayor calidad. A través de la Ventanilla Virtual de Bogotá Te Escucha y las 20 oficinas de atención al ciudadano ubicadas en nivel central y las alcaldías locales, hemos respondido a más de 20.000 solicitudes en esta vigencia. Gracias al fortalecimiento de los nuevos centros de documentación e información en nivel central, duplicamos el número de consultas de 4.000 a 9.300 en 2020. También hemos logrado con el Plan de Descongestión reducir más de un 97% de las solicitudes represadas. Recuerden que ustedes cuentan con un servidor público que vela cada día por la excelente prestación del servicio y por acercar cada día más la Administración al ciudadano.